¿Qué es la contatación de los Estados Unidos? Justo yo creo que es, desde cierto punto de vista, el antítesis de su primo, a lo mejor no solamente ideológicamente, sino en la forma de acción política. Justo no tiene texto, tiene reportaje. No tiene texto, no tiene libro, lo que tiene es reportaje. Yo creo que el punto de partida, para ver la relación de Gutiérrez, justo con Estados Unidos, yo lo pongo, para mí me muere mal, es el año 22. Acá va a ser electo Alvear, Alvear está en París, está armando su gabinete. Y entonces Alvear está con una persona que era muy amiga de él, que es Tomás Lebretón, que era el embajador en París. Y entonces Carreñón le dice, están conversando cómo es una armada de gabinete, ¿por qué hace? Y entonces se dice, bueno, el ministro de Guerra, le dice Lebretón, y entonces le dice Alvear Curibur, el general José Félix Curibur. No olvidemos que hay, Curibur, con Irigoyen, era el comandante de la primera división, digamos, cargo, porque había sido el ayudante militar, del jefe militar de la división del 90. Entonces, Lebretón le dice, mire, no, no, no lo hagas. Uriguro, en la primera guerra, ha sido pro-alemánico, lo cual había sido Uriguro, es decir, en la primera guerra, que se tocó en la segunda, hay una toma, es decir, la diligencia argentina toma partido por la causa aliada o por la causa alemana. Y Uriguro había estado otro que había encabezado, en la primera guerra mundial, los grupos simpatizantes de Alemania y la guerra. Entonces Lebretón le dice, no, también, si no es un Uriguro, usted se va a equivocar, porque Uriguro le ha parecido un problema, las relaciones con Francia, las relaciones con Inglaterra, las relaciones con Estados Unidos, eso ha quedado, los que siguen los temas, le dice Lebretón, eso lo registra. ¿Y usted qué me dice? ¿Por qué no lo pone a gusto? Le dice Lebretón, sí, el amigo de lo conocía a Uriguro. Bueno, y ahí es que, ¿no es cierto?, queda a su vez el director del colegio militar en el gobierno de Urigoyen, porque había sido cadente revolucionario en el 90 y capitán revolucionario en el 905. ¿No es cierto?, para Urigoyen todos estos antecedentes jugaban un papel, ¿no es cierto?, importante. Pero ahí ya, ¿no es cierto?, el justo ministro de guerra de Algear, que es la plataforma de lanzamiento político de justa, hay una definición, es por una definición, llamémosle, ideológica o político-ideológica. Y es que Lebretón le dice a Algear, ¿no es cierto?, que en la visión de Algear, a su vez de Algear, también había sido simpatizante de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Es decir, le señalaba algo, ¿no es cierto?, y ahí es la designación de justo ministro de guerra, es decir, el enfoque que había tenido justo y Uriguro en la Primera Guerra, que no nos lleva al día a optar por uno y no por otro, bajo la argumentación, ¿no es cierto?, de Lebretón, que al ser embajador en París, ¿no es cierto?, de que, como un anécdota, como un anécdota, como un anécdota, como un anécdota, en el año, no sé yo, en 1929, justo estaba retirado en ese momento, el presidente de guerra de Algear, Yrigoyen en la presidencia. la agencia del Departamento de Estado el Departamento de Estado que ya en esa época organizaba la beca seleccionar jóvenes digamos así destacados, jóvenes que podían tener el futuro para llevarlos a hacer un programa a Estados Unidos de conocimiento, etc, etc lo mismo que está pasando hoy pero ya en esa época de los años 20 lo hacía Estados Unidos entonces lo invita a conocer a Estados Unidos a Ligorio Justo, al hijo de General Agustín Agustín Perú y lo lleva Ligorio Justo en ese momento, Ligorio Justo era comunista era afiliado al Partido a Partido Comunista pero en ese momento se era afiliado al Partido Comunista no entraba adentro de los cánones de Estados Unidos como algo negativo como el pueblo bueno, y ahí va Ligorio Justo a Estados Unidos pasa el año 31 en Estados Unidos que claro el Estados Unidos del año 31 que ve Ligorio Justo no es el Estados Unidos que ve Ligorio Justo es decir el Estados Unidos que ve Ligorio Justo es el Estados Unidos de la desocupación el Estados Unidos de la crisis del año ¿no es cierto? del año del año 29 ¿no? con lo cual Ligorio lo que terminó es relaborando del comunismo a truquismo ¿no es cierto? sacó una serie de fotos bueno de todos los años que tuvo y todo ¿no es cierto? es un año pero Justo Justo Presidente ¿no es cierto? asunto el 20 de febrero Rubén había asumido casi en paralelo la asunción de Justo ¿no es cierto? a Justo y a Rubén en el comienzo del año 22 ya de entrada ¿no es cierto? entre Justo y su canciller que la Carlos Sabera Lama ¿no es cierto? ya de entrada ¿no es cierto? había en este tema una visión diferente una visión diferente respecto al tema al tema de Estados Unidos es decir no es que esto sea la relación familiar sea la definición pero Sabera Lama es el llano de Roque San Pedro aquel que como Manuel Quintana en la primera conferencia ¿no es cierto? panamericana en Washington es una actitud desafiante ¿no es cierto? que ha quedado como el símbolo del antinorteamericanismo de la generación de Roque es decir Sabera Lama venía ¿no es cierto? de ese tronco entonces Justo apenas asume ¿no es cierto? caminando en los Estados Unidos entonces decide ¿no es cierto? que él quería establecer un canal con Google pero sabía que no lo podía hacer a través de Castilla todo esto desde el comienzo entonces recurre a un mecanismo ¿cierto? paralelo extraoficial que es este en realidad lo que hoy denominamos la más media Natalio Botán que era el dueño y director del diario Crítica que era el diario más más popular digamos que era el granil de la época el peso que tenía para instalar la agenda que era muy próximo ¿no es cierto? a Justo le ofrece establecer un canal informar a través de Hats que era el gran magnate de la prensa estadounidense que había jugado un papel importante en el apoyo a la campaña electoral de Rumi ¿no es cierto? entonces establece ¿no es cierto? ese canal a que lo pone el ministro que pone a manejar eso justo es a Di Tomaso que es el ministro de agricultura y ganadería que era del socialismo del socialismo independiente digamos era la izquierda de esa coalición y en el archivo de Justo están todas las notas las cuales Di Tomaso le va a informar el primer año de gobierno de los resultados de la gestión de Montana Hertz para ¿no es cierto? un acercamiento un acercamiento con la idea de que había que tener un acercamiento con Estados Unidos y que Rumi era una oportunidad está ¿no es cierto? desde los inicios pese a este impulso ¿no es cierto? ahí está una prioridad de objetivo empieza a la gana al Chaco ¿no es cierto? la gana entre ¿no es cierto? Bolivia Bolivia y Paraguay y acá ¿no es cierto? esto no es que produce ¿no es cierto? un conflicto sino que aparecen dos líneas de acción diplomática paralela Argentina que alinea a Brasil Chile y Perú y Estados Unidos con otra gestión porque el tema era la gestión para tratar de frenar el conflicto y Estados Unidos México México Colombia Cuba ¿no es cierto? aparecen dos líneas donde la región en alguna medida se divide en torno a la mediación que articula la Argentina y la mediación que está articulando Estados Unidos ¿no es cierto? en este punto es decir que esto que empieza ya en el 33 y que en el 34 va tomando más fuerza en alguna medida interrumpe esta gestión directa ¿no es cierto? que justo había iniciado con con Luguer a través de Botana de Botana de Botana y que la guerra en Chaco en alguna medida termina también en el cierto que cierra en el año 35 ¿no es cierto? esta guerra que fue una guerra muy sangrienta y que duró dos años y medio en el cierre también de este conflicto nuevamente ¿no es cierto? hay en paralelo un intento de mediación estadounidense el intento de mediación aquel día que desarrollaba nuevamente el canciller Saber Alama por un lado y el presidente justo en paralelo ¿no es cierto? estas cosas de que haya línea en paralelo ¿no es cierto? no es una innovación en la política que creo ¿no es cierto? ahora en este tema Saber Alama tenía digamos una una personalidad y una actitud mucho más ¿no es cierto? confrontativa más competitiva que confrontativa yo diría en su ¿no es cierto? en su gestión él pensaba de que Argentina podía competir con Estados Unidos ¿no es cierto? en la región y en el tema ¿no es cierto? de la paz de Chaco termina siendo ¿no es cierto? la Argentina la que logra la paz esto también en el fondo de la política ¿no es cierto? produce nuevamente un roce entre Justo y Saber Alama en el cierre del conflicto porque Paraguay había rechazado la propuesta de Saber Alama y junto a través del jefe de Estado Mayor del ejército paraguayo hace que los paraguayos cedan ¿no es cierto? y acepten ¿no es cierto? pero el tema yo diría que el conflicto entre Perú y Bolivia es no un conflicto entre Argentina y Estados Unidos pero si hay como lo veía Saber Alama es una cierta competencia por llegar ¿no es cierto? este año 35 se cierra el conflicto y Carlos Saber Alama recibe el premio Nobel de la paz por su extracción ¿no es cierto? en el cierre del conflicto de la paz de Chaco en este punto mientras tanto tenemos tanto en la conferencia panamericana de Montevideo que se dice en el año frente a ITEM donde Estados Unidos y la Argentina van marcando frente a lo que ya se percibía ¿no es cierto? como un un conflicto global con el epicentro en Europa por eso hubiera una gran preocupación por los mecanismos para evitar los conflictos los mecanismos para para lograr la paz además estaba la experiencia muy cercana a la primera guerra mundial en todo esto pero acá aparecían dos yo diría dos dos misiones diferentes como justo la Argentina vuelve a la sociedad de las naciones vuelve a la sociedad de las naciones año 33 y Estados Unidos estaba fuera de la sociedad de las naciones entonces en todas estas discusiones el pacto orianquero todos los instrumentos que se discutían para evitar los conflictos los conflictos armados la política argentina siempre apuntaba a que fue a la sociedad de las naciones el ámbito el ámbito central de la resolución y Estados Unidos impulsaba en cambio un ámbito panamericano ¿no es cierto? en este todo y acá aparece ¿no es cierto? en estos años dos estoy simplificando la nación ¿no es cierto? dos misiones en alguna medida diferente ¿no es cierto? en este en este sentido así llegamos al año 36 en el año 36 teníamos la conferencia panamericana en diciembre en la Argentina ¿cierto? y vio el presidente Rubén a presidir la conferencia no sé después Rubén que digamos basada de su personalidad con el gran esfuerzo que significaba alí intentaba en silla de rueda venirse en un barco un buque de guerra de Estados Unidos hasta hasta Buenos Aires pero evidentemente le había dado una prioridad ¿no es cierto? a esta conferencia en diciembre del año 36 la Argentina había logrado en la conferencia para americana y motivos la anterior que la Argentina sea lo cierto sea sea que y es el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos que visita a la Argentina ahora en noviembre van a ser 80 años de la visita de Rubén a la Argentina el primer presidente en ejercicio antes habíamos tenido un expresidente y un presidente electo un expresidente que era Rubén Teddy Rubén en la presidencia en el final de los últimos días de la Argentina y Rubén en la segunda presidencia de la Argentina pero nunca había venido un presidente un presidente en ejercicio la visita de Rubén desde que la Argentina y yo bueno porque Rubén venía a presidir la provincia no es cierto de la Argentina americana pero en paralelo había una relación una relación bilateral como habían pasado las conversaciones que había habido con Rubén en el gobierno de Rigoy respecto a la posición de acuerdo comercial los dos empajadores pues yo también he estado trabajando en el tema del acuerdo comercial pero no habían llegado a un acuerdo en los discursos tanto de Justo ¿no es cierto? o de Rubén dicen exactamente lo mismo el acuerdo lo simplifico al lenguaje el acuerdo comercial está en la agenda pero no están dadas las condiciones por ahora lo que va a dar el mensaje coincidente el que analiza dice ¿qué resultado concreto tuvo la visita de Rubén en lo cierto de la Argentina? bueno Rubén se va a los dos días la visita dura 48 72 horas es una visita que cuando uno revisa los medios de comunicación de la época tiene un diríamos una el gobierno el gobierno da a sueto a sueto ¿no es cierto? para que se pueda ir a recibirlo a Rubén ¿no es cierto? con lo cual son 30.000 40.000 personas recibiendo a Rubén desde el cuarto viene desde el cuarto hasta la residencia hasta el palacio hasta el palacio hoy un doble cordón de fuerzas militares puestas ¿no es cierto? realmente tiene un a ver yo no decía que para el término exacto ¿no es cierto? fue como una gran fiesta no voy a decir digamos en este lo mismo cuando se va se produce un solo incidente en esta visita y es cuando está Rubén en el congreso porque la apertura de esta conferencia interamericana se hace en el edificio del congreso ya la radio era un medio de difusión general ¿no es cierto? entonces se transmitía ¿no es cierto? por radio a todo el continente la apertura de la conferencia y el discurso de Rubén que era el que abría ¿no es cierto? la conferencia entonces cuando está Rubén en medio de su discurso se escucha una voz por todos los micrófonos que dice abajo el imperialismo ¿quién era? Liborio Jus el hijo el hijo del presidente es decir que como él dijo el presidente había nombrado entrar y quedar más o menos cerca de los micrófonos delante de la radio entonces veía el grito abajo ¿no es cierto? el imperialismo ya que fue el único incidente ¿no es cierto? que se registró en la bici bueno pasa 40 días presos ¿no es cierto? le ocurre junto y después hace un pacto con su padre de internarse voluntariamente en una estancia en la Pampa durante varios meses ¿no es cierto? después de ese de ese episodio ¿no? donde en este caso el programa de la beca no había logrado ¿no es cierto? pero lo que genera ¿no es cierto? la visita la visita rusa y después dos palabras sobre sobre la conferencia ¿no es cierto? lo que genera es yo diría el contacto personal de los presidentes si hoy ¿no es cierto? sigue jugando un papel cuando es un tema algo muy frecuente en aquella época era infrecuente generaba ¿no es cierto? generaba un efecto de aproximación y de conocimiento Rubén además es una figura ¿no es cierto? muy carismática realmente muy simpática ¿no es cierto? muy atractiva eso sí dejó una una secuela de acercamiento desde ya los sectores dirigentes ¿no es cierto? donde la visión sobre Estados Unidos ¿no es cierto? yo diría mejoró con esa con esa con esa con esa visión respecto a la conferencia ¿no es cierto? y acá hay sí que tiene esa fecha porque tenemos ¿no? de tanto Cordekun que era el secretario de Estado de Estados Unidos como el embajador especial de Estados Unidos en la conferencia que era Spill Bradley el mismo que después ¿no es cierto? viene embajado a la Argentina los dos han escrito ¿no es cierto? han escrito memoria y en su memoria claramente Cordekun pero mucho más Braden ¿no es cierto? es decir al que no lo soportaban era Saber Alhama en la memoria de ambas ¿no es cierto? Saber Alhama es y en la memoria de Braden es peor Saber Alhama que Perón es peor Saber Alhama que Perón bueno en la conferencia obviamente en ese contexto en alguna medida lo que impulsa la diplomacia estadounidense siempre con la idea ¿no es cierto? de acuerdos instrumentos para evitar la guerra como para los conflictos y qué papel puede tener la Haya como se frena es decir en ese ámbito una Argentina que quiere derivar a las sociedades naciones o en Estados Unidos que prefere el ámbito panamericano y acá es donde se va a jugar y ¿no es cierto? evidentemente Saber Alhama lo que lo sorprendí ¿no es cierto? en esta conferencia y tanto la memoria de Kordekum como la memoria ¿no es cierto? de Braden lo muestran lo muestran claramente ¿cierto? en este de Backema hay otro otro elemento que tiene lugar en este periodo que a veces no se centra ¿no? es decir el gobierno justo hay una gran transformación de lo que llamamos infraestructura la deca minera se multiplicó por 19 y la falta lo que había por 100 bueno era el otro presidente ingeniero el ingeniero civil ¿no es cierto? presidió la Universidad de Buenos Aires entonces había todo un enorme ahora la carretera en ese momento era una competencia por los parroquiales ciclistas era la carretera el auto y la nafta era todo un área de desarrollo económico que estaba en el área de Estados Unidos en un país que hasta ese momento había tenido un cuasi monoconio en materia de transporte ¿no es cierto? del ferrocarril y esto aparece en algunos de los informes de los embajados de Estados Unidos ¿no es cierto? de la época como un hecho ¿no es cierto? como un hecho como un hecho auspicioso es decir hasta ese momento el ferrocarril británico era ¿no es cierto? el cuasi monopolio en materia de comunicación y infraestructura se hace en esos años que además digamos se marcaba en el tema ¿no es cierto? del que inicialismo de la época estamos en el año 32 al ¿no es cierto? al 38 que en ese momento era ¿no es cierto? era la explicación en la Argentina además ¿no es cierto? de algo que estaba ¿no es cierto? muy en poca como bien económica para salir para salir de crisis pero en otro caso esto significaba un cierto alejamiento a un cierto alejamiento relativo en paralelo al pacto de Roca-Russeman que aferraba el mercado de la carne para la Argentina en materia de infraestructura hay un giro ¿no es cierto? que diríamos acerca los intereses en ese momento de Estados Unidos desde el punto de vista global entonces yo creo que en la presidencia de Justo hay ¿no es cierto? con esta particularidad ¿no es cierto? un canciller muy fuerte ¿no es cierto? muy fuerte con una relación de que allí el presidente difícil ¿no es cierto? difícil pero justo no lo demostraba con el premio Nobel de la Paz esa cosa que sucede en realidad Justo pensaba que la Paz la había logrado él porque el que había destrabado con los militares paraguayos la Paz había sido había sido él y saber a la Paz queda resentido con gusto porque consideraba que habiendo sido propio Nobel de la Paz ¿no es cierto? justo de haberlo puesto de candidato del oficialismo a saber a ¿no es cierto? a saber a la Paz pero en esto en esos detalles de la de la política que hoy parece difícil de entender Justo siempre fue venido radical antipersonalista que un conservador por esos matices que en esa época tenían sentido significado y que hoy parece casi difícil de entender el tercer momento de la relación de Justo de Agustín Percusto con Estados Unidos se hubiera en el 41 o 42 junto a que se ha sido presidente en el 38 pero sigue siendo una figura política en expectativa de ser presidente en el 44 también se ha sido el cierto de ser presidente en la elección que era a fin del 43 y se asumía el 20 de febrero del 44 porque era el programa electoral derivado de la reunión del 6 de septiembre y la elección y la elección posterior ¿no es cierto? que mantenía un grado de influencia en el ejército y la fuerza más importante y se desplegaba también en la política tenía las oficinas donde hacían mediciones de agrimensura en la avenida de mayo de 1300 y en la carga de la política se decía está en un punto intermedio entre la casa del gobierno y el congreso se ha puesto digamos en el medio se ha puesto entre los dos poderes digamos en todo pero yendo al tema de Estados Unidos cuando se produce el percaro ¿cierto? al día siguiente justo hace un reportaje justo dice que Argentina tiene que estar defendiendo la libertad junto con las potencias aleadas pero ahí está la repregunta incluso yendo a la guerra justo le dice incluso yendo a la guerra al día siguiente del percaro esta fue una toma de exposición con un gobierno que mantenía ¿no es cierto? el neutralismo una toma de exposición pero ¿no es cierto? esto hace que los meses siguientes en los actos que aparecía justo aparecía siempre los nacionalistas atacarlo agredirlo ¿cierto? hay un episodio en agosto del año 42 donde justo va a dar un premio ¿no es cierto? a la facultad de derecho por el nombre de su hijo Eduardo que había muerto ¿no es cierto? y era estudiante de derecho y cuando llega ¿no es cierto? un grupo de estudiantes encabezado por el estudiante Marcelo Sánchez Solondo ¿no es cierto? es decir impiden la realización del acto ¿no es cierto? y todo era bueno porque era la tensión que se vivía dentro de la política argentina entre los simpatizantes del eje bueno los que defendían la neutralidad pero que en el fondo en muchos casos se cubría ¿no es cierto? es decir la neutralidad nunca es neutral depende de las circunstancias y lo que tomaban partido ¿no es cierto? del otro lado en ese episodio anecdótico bueno pero mi padre que era senador conservador Matías Sánchez Solondo renuncia como profesor de derecho minero de la facultad porque lo detiene a su hijo en solidaridad con ¿no es cierto? pero en septiembre Brasil entre la gana y ahí justo hace una poeta mayor cuando en el año 33 es decir Vargas y Justo el presidente de Brasil y Justo intercambia visitas 33-35 Justo va en el 33 y Vargas viene del 35 y cuando Justo van en el 33 entre las cuestiones ¿no es cierto? que las distinciones que se hacen lo nombran general honorario del ejército brasileño ¿no es cierto? a la Junta apenas ¿no es cierto? el día que Brasil entra en guerra entre la guerra a la Junta lo llama Vargas por teléfono que ¿no es cierto? tenía plasión lo conocían para darle ¿no es cierto? su solidaridad y ahí entonces combina una visita de Justo a Brasil para la semana siguiente de forma casi inmediata Vargas le manda a su avión personal y entonces bueno y ahí empieza ¿no es cierto? empieza a articularse una política justo toma el avión en la base militar de Palomar el avión que demanda el presidente de Brasil está de uniforme militar ¿no es cierto? argentino y lo va a despedir el ministro de guerra el ministro de marina el presidente de la Suprema Corte del ministro del interior bastante la primera división entonces eso había tomado tomado ¿no es cierto? ¿eh? ¿eh? un senador un senador conservador nacionalista un senador conservador nacionalista después presenta un proyecto contra justo ¿no es cierto? no me quiero adaptar a este pero justo se embarca ahora claro la recepción que lo organiza Vargas a junto es ¿no es cierto? es decir porque apoteótica por eso la avenida que comunica el viejo aeropuerto de Río con el centro se llama justo se llama justo por la visita de Agustín Pejito lógicamente la y junto expone públicamente su ofrecimiento de ir a la guerra ¿no es cierto? como general honorario brasileño ¿no es cierto? con los aliados con los brasileños que era un gesto simbólico pero un gesto político muy fuerte en ese momento cuando internamente estaba ¿no es cierto? la situación ¿no es cierto? también un gobierno que era neutralista y había una fuerte tensión en los sectores para ese momento ¿no es cierto? los grupos simpatizantes de EGEN era mucho más bueno era un conflicto con una carga ideológica mucho más fuerte que el de la primera guerra mundial ¿no es cierto? en ese momento ahora justo vuelve a los seis días ¿no es cierto? realmente el avión de Vargas y bueno nuevamente está el ministro de guerra el ministro de marina etcétera ¿no? las autoridades militares y puso el ministro del interior y todo eso bueno esto para el presidente Castillo fue la gota que que colgó el vaso ¿no es cierto? porque claro había sido digamos tenía mucho que ver primero con un poder de hecho fáctico que aparecía ¿no es cierto? que le diputaba el espacio al presidente con una figura político-militar que tomaba una posición totalmente diferente a la que él mantenía ¿no es cierto? en política exterior y entonces ahí Castillo reacciona relevando a los dos ministros militares ¿cierto? no por formalmente porque no habían estado habían participado de un acto donde en realidad estaban tomando partido por una posición de política exterior que no era la de él no es ese el argumento entonces cuando Castillo decide apoyarse en los sectores nacionalistas del ejército simpatizante del eje para compensar el poder que tenía neutralizar el poder que tenía ¿no es cierto? que tenía que tenía ahora ahí enseguida como estamos en el mes de septiembre se está a un año septiembre del 40 a un año de la elección que es a fin del 40 se produce y ahí junto ya su candidatura la pone a funcionar empiezan a aparecer centros cínicos agotivos en distintos lugares del país los radicales antipersonalistas lanzan ¿no es cierto? la candidatura de justo empieza la discusión de los conservadores ¿no es cierto? dónde había que estar conflictos dentro del radicalismo porque los algaristas no los radicales antipersonalistas que son dos cosas distintas en ese momento ¿no es cierto? una cosa es el antipersonalismo que ha venido en la coalición con los conservadores otra cosa es el algarismo dentro del radicalismo el algarismo empieza a mantener conversaciones porque empieza a plantearse bueno en función de la guerra hay que crear una gran coalición de todos los que están apoyando a los algar hasta los millones de justo con el partido comunista en ese ¿no es cierto? en ese en ese momento empieza todo una cierta una es decir la respuesta en realidad de justo frente a la decisión de Castillo de elevar los mandos militares que habían apoyado y poner al frente de las fuerzas armadas los sectores nacionales es acelerar ¿no es cierto? la candidatura y todo esto culmina cuando justo muere y no se ve en enero del 43% ¿no es cierto? y entonces ahí digamos pero ¿no es cierto? y la historia tomó otro ¿no es cierto? tomó otro camino pero yo creo que junto siempre hubo ¿no es cierto? un reconocimiento de la importancia que tenía Estados Unidos como actor global y una posición ¿no es cierto? en el conflicto mundial muy definida ¿no es cierto? a favor de los EF e incluso a favor de los Estados Unidos bueno terminamos acá ¿no es cierto? ¿no es cierto? aplausos 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 ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?